La copla de tu provincia no te nombra en general En un tajo de la sierra han guardado al pederán En un malón de esperanza por tu nombre volverán En 1820 su brevación de Arequito No quiero sangre de hermano, del general es el grito En tiempos de patria grande lo están pidiendo tus hijos General Busto Caudillo no me lo quieras negar Con tu espada le dio vida y tu ley fundamental Ay mi Córdoba querida ya no lo puede negar Música No lo nombran la guitarra han ocultado su vida Ay mi Córdoba querida han ocultado su vida A esos tiempos peleaba con su cora que antes estará Con un sino se encendiera en su frente la unidad Música La historia ya no lo ha olvidado yo no te puedo olvidar General Busto Caudillo no me lo quieras negar Con tu espada le dio vida y tu ley fundamental Ay mi Córdoba querida ya no lo puedo olvidar Música Música